¿Cómo se hace para sentarse, cogerse? ¿Y cómo se hace para que se monte sobre mí? ¿Cómo se hace? ¿Se va a montar? A ver, ¿se puede montar? ¿Cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ahí está! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Venimos a montarlo todo señor! Digo la verdad es que se quedó parado en esta escena Donde una misión que yo mato más rápido Y me han generado una lucha Y el loro ... Se quedó parado ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? ¡Ah! Está justo que los mítoros Oye, tú, lorito, suéltame Matito lorito Suéltame, matito lorito Voy a saltar una trencera Hola, lorito A mí no me... ¿Estás parado o qué? ¿Qué pasa este loro? La verdad, este loro Portamente... Bueno Bueno, amigos, este loro Se quedó parado en una trencera Donde el loro se cansó De sentarse Bueno, ahora también Vamos a generar Un caballo zombie que no me mata Este caballo zombie Este caballo zombie Últimamente Este caballo zombie es verde Lo que jamás olvidaría Este caballo zombie Últimamente El caballo zombie que no me mata Este caballo zombie no me mata Y no me convierte en un zombie Ahora soy un zombie Hola Soy el doctor zombie No voy a matarte No voy a matarte Caballo zombie Soy el doctor zombie Soy el doctor zombie No me puedo montar Y se me entiende Bueno, el caballo zombie no me puedo montar Directamente como hago esto Y también tiene que haber una manera De emboltarse Bueno, cuando está la tormenta Ay, perdón Se me hizo un trice Perdón Cuando mi Cuando Cuando la tormenta se acerca También Cuando hay una tormenta serénica Se generarán Se generarán Se generarán Esqueletos Y esqueletos Donde están Armados Del ejército Para poder Serles Superpoderes Y la verdad Este Bueno Ahora tenemos Que Generar Hay que generar Un aldeano zombie Vamos a generar Un aldeano zombie Escondido Detrás de una sombra Como puede ver Uy El pequeño Aldeano zombie El pequeño Aldeano zombie Vamos a echar un mitazo Vamos a matar A la pasión A la tira También me mata A la tira Que me ha hecho zombie Te moriste Cabas Te moriste Pequeño Aldeano zombie Tú no eres El más Papi Al momento Bueno Ahora vamos a matar También El pequeño Aldeano zombie Y También Vamos a generar Un aldeano Grande El aldeano zombie Grande Es grande Y justamente El aldeano zombie Grande Y grande Y justamente La alegría Escondido A mi no me mata A mi no me mata Morirás A mi no me mata Morirás Te moriste Aldeano zombie Te vas a quemar No vas a poder Matarme Maltito Al maldito Al llano zombie Y bueno Justamente Eso fue todo Por el video Del llano zombie Que se va a quemar También te voy a dar Con este escudo Que funciona Que puede matarte Y justamente Te puede rescatarte Por el sol Justamente Que está ahí Justamente Por el sol Que estaba quemando Recién Por este escudo Así que se me ha gustado El video Y bueno Amigo No se olviden Si no se olviden Si no se olviden Para ver más videos También te voy a dar Que me podí ir Al Al Caballo zombie Pero aún no tiene Nambre Bueno no puede montarse La verdad Este caballo zombie Es un tipo normal Que no puede montarse La verdad No me voy a montar Marte el caballo zombie Allí va a parar Y justamente Bueno Y el caballo zombie Tienen dientes Afilados Y justamente El diente Los dientes del zombie Por la gente Los dientes del caballo zombie Se ven sustos Se ven raros En esta escena Como puede ver Y justamente Debe ver una boca Por acá Y justamente El caballo zombie Ahora está comiendo pasto Y se quedó quieto Parece una estatua Matito Hasta la gente Bueno por este video Y bueno Ahora se ve oscuro Y solamente Abre el oscuro Abre La boca Y solamente Abre la boca Porque este Cacho zombie Tiene dientes Sucios Este diente Sucio También te tiene Dientes Limpios Y la verdad Es un Cacho zombie Oscuro Y solamente Parece Zombie horse Shadow Hombre horse Hace un poco Este video Y bueno Quiero ver Los dientes del zombie Los dientes del zombie Como puede ver Los dientes del zombie Realmente Se ven verdes Hace un poco Este video El caballo zombie Realmente Ahora se ven verdes El caballo zombie Se pueden ver verdes Y solamente Este bueno El oro Realmente El nombre verde Y solamente Voy cayendo Desde acá Y solamente Voy cayendo Desde acá Y no me voy a morir Muy bien Me voy a caer Aquí vamos Bueno A la one A la two Y a la three Adiós A la three Alejandro gamer 3 Cacho desde muy alto Y los potajes son 58 ¡Gracias!